¿Qué tal amigos, amigas? Como sabéis, los programas de La Sexta, algunos de Telecinco, pero sobre todo en La Sexta, están haciendo prácticamente muchísimos programas que tienen que ver con Daniel Sancho, con este true crime en tailandés, en el cual, bueno, un abogado llamado, me vais a permitir que lo lea porque es un poco raro el apellido, Piedrafita, Jorge Piedrafita, ha revelado que, bueno, cuando se caen muchos testigos del tirón, de los cuales ni siquiera se les escucha, el abogado, o sea, el juez, le dice, a la defensa de Daniel Sancho, no, no, trece de tus testigos, es que no los quiero ni escuchar, ya eso, queráis que no, es porque tienen bastantes cosas claras, da a entender este abogado, desde La Sexta, que, bueno, tiene la cuestión bastante clara, la actitud arrogante de Daniel Sancho, que lo tiene todo controlado, esa frialdad y tranquilidad en los juicios, evidentemente, al final, te dan indicios y cosas a entender, que todo lo que está diciendo, pues bueno, hay cosas que pueden ser mentiras, porque al final, realmente, lo que alega la defensa de Daniel Sancho, es que hubo una pelea, pero claro, no hay pruebas de la pelea, que tiene el dos o tres rasguño de Edwin Arrieta, claro, se estaba defendiendo, pero no tenemos pruebas fehacientes de que fuera una pelea, e incluso no sabemos ni quién la empezó, ¿no? Se dice que él le empezó a pegar porque se puso nervioso, porque quería obligarlo a casarse con él o a estar con él toda la vida o algo así, cosa que, como entenderéis, uno no se pelea por eso, en fin, uno coge la puerta y se va. Ya luego está el auxilio, no le prestó un auxilio, estuvo dos horas mientras que Edwin Arrieta estaba desangrándose, en teoría fallecido. En fin, yo creo que este abogado lo tiene bastante claro, vamos a escucharlo, como sabéis, por tema de derecho de autor, casi no os enseño ni parte de la pantalla, pero bueno, es que Antena 3 es bastante compleja para estos casos, a 3,5, así que bueno, vamos a escuchar lo que dice este abogado. Y lo que ha sido el juicio en Tailandia, es decir, cuando analizábamos por qué Daniel Sancho no abandona el país, consciente de lo que acaba de suceder, porque él reconoce que ha descuartizado a un hombre, ¿acaso puede ser que no supiera a lo que se enfrentaba a Jir, judicialmente? Esto es lo que nos hemos preguntado mucho, ¿por qué lo hace en Tailandia? ¿Creía que en Tailandia iba a salir de Rosita? ¿Creía que en Tailandia la justicia era, no sé, como más benévola? ¿Creía que no lo iban a pillar? Yo creo que la cuestión era que dice, bueno, estoy tan lejos que me siento protegido, porque me lo quito del medio, en mi opinión, me lo quito del medio aquí y me voy, porque realmente tonto no es, él sabe perfectamente, y es que conocía también Tailandia, que yo creo que incluso él habría mirado algo en Google en cuanto a leyes, en tal caso de que lo pillaran, yo no creo que fuera tonto, lo que pasa es que yo creo que él estaba con la cosa de que no lo iban a pillar, es mi sensación. La verdad que sí que son sistemas muy distintos, en España tenemos un sistema muy garantista, y este tipo de juicios, pues todo lo que ha contado Tora de ese caos no pasa, bueno, pasan otras cosas, pero no pasa. Pero bueno, yo creo que también, como bien han comentado Tora y la compañera, entra mucho en la actitud, y yo creo que se ha dado un dato muy importante, cuando el juez ya quita de 20 testigos, quita 13, es que el juez ya tiene claro, y eso es porque... Es que claro, esto es una señal que ya nos dio en su momento el juez, bastante importante. Yo creo que por respeto, cuando tú presentas testigos, normalmente los escuchas, ¿no? Aunque tú ya por dentro sepas que no, pero el juez no quiso ni perder el tiempo. De los 20 testigos, te quitas 13 del medio, es porque tiene claro... Es verdad que también los testigos que estaba llevando eran absurdos, o sea, un amigo que le había dicho que Edwin Arrieta, sí es verdad que Edwin Arrieta lo tenía amenazado. Un amigo de Madrid, que no había estado en Tailandia, que no... El juez lo que quería era testigos que tengan que ver con el caso. No de, es que me habían dicho, yo vivo en Madrid y la última vez que vi a Edwin Arrieta, vi que lo amenazó, no, no. Para inventarse historias siempre hay tiempo, ¿no? Y el juez ha sido bastante claro. ¿Tiene que ver con el caso? ¿Incide en el caso? No. Con lo cual, 13 testigos fuera de 20. ¿Ya tiene clara la sentencia, prácticamente? ¿Estás diciendo? Más que la sentencia, los jueces aquí no nos engañemos, son personas. Y el principio universal neuromarketing, compramos con el corazón, justificamos con la razón. Esto en las salas lo vemos todos los días. Es que es lo que nos decía Borja Moreno, dice Enrique. Es que, incluso aunque hubiera sido cancelada la primera declaración, que no tiene nada que ver, que no hubiera ningún letrado defendiendo a Daniel Sancho o que estuviera presente porque allí no es necesario en Tailandia, cosas que todavía no nos enteramos, que de cara a la prensa, Marco García Monte nos quiere vender como un error eso, cuando allí en Tailandia no es necesario, ¿vale? Ni obligatorio. Y, evidentemente, pues, esto hace que, bueno, juegue en contra de Daniel Sancho, ¿no? O sea, la actitud que tú tienes, aparte de las pruebas, la actitud que tienes respecto, como bien han dicho, tú no puedes estar hablando de una disociación cuando tú eres una persona activa, engreída, que muestras cómo la has hecho. Pero no puedes decir que fue un accidente cuando tú demuestras que controlas la situación perfecta. No, no, totalmente. Tuvo la mente fría de no llamar a nadie, ni a ningún familiar, ni de derrumbarse. No, no. Todo lo gestionó solo, lo supo gestionar solo. Es verdad que estuvo dos horas que no sabía qué hacer porque tenía que pensar ahora qué hago. Pero, oye, dos horas después empieza a maquinar y lo hace todo con errores, pero lo hace todo que en aquel momento, si no es porque al final va a comisaría, yo no sé, claro, es que esa voz de alarma de la comisaría más Darlene Arrieta, que avisa a la embajada y a la policía, por ende, si no fuera un poco porque Darlene Arrieta llama y él se siente presionado a ir a denunciar la desaparición, yo no sé si Daniel Sancho ya estaría en España. ¿Me explico? En fin, está la cosa que realmente, bueno, cometió errores, evidentemente, pero la cosa es que le salió bastante mal. Perfectamente. Y yo creo que igual dentro de eso, como se ha definido, niño grande que él sabía, es que igual él se pensaba que porque es hijo de quien es o porque es niño grande, de que, bueno, como esto es un país, podemos decir igual, del tercer mundo, aquí no me va a pasar nada. Sí, claro, yo creo que es la idea preconcebida que tenía de, bueno, aquí, aquí, me lo quito, me voy, yo no hablo el idioma, me hago el tonto y aquí, en tal caso que pregunte, no, ni idea dónde está. Uh, ah, cómo, ¿qué habéis hecho? Habrá sido otro. Y ya luego lo que ha dicho del padre, si os fijáis, es una persona que él ya ha tenido conflictos en Madrid, que ya ha tenido peleas, que ya ha tenido de todo, empezabas por él, que es una persona de mecha corta, que se colaba haciendo cola en un taxi y simplemente por reclamarle a la otra persona, oye, que es que iba yo, te parto la cara, ¿no? En fin, por ese tipo de cosita, al final Daniel Sancho, como entenderéis, como que está muy crecidito, ¿no? Por ser hijo de. De hecho, en alguna que otra ocasión también se ha dicho que, tú no sabes quién es mi padre, ¿no? Como dando a entender que él tenía ahí mano con todo, ¿no? Porque yo soy español y de garantías y yo creo que ahí se equivocó de no medir de dónde estaba y qué estaba haciendo, porque desde luego, bueno, o sea, nunca hay que matar a nadie, pero desde luego no eligió el mejor sitio para hacerlo y lo hizo de la peor forma posible con todas las pruebas en su contra. Total, total, ahí fue bastante torpe. Bueno, vamos a ver lo que alega la defensa, ¿vale? De Daniel Sancho. La defensa de Sancho, según 20 minutos, ha corrido a cargo del bufete de Garciamonte y el despacho criminológico jurídico Balfagón Chipirrá se han intentado demostrar que la muerte de Arrieta fue accidental y que el español era objeto de amenaza y acoso por parte de la víctima. Fue en defensa propia, sin intención. Al tiempo, los abogados han impugnado parte de la confesión de Sancho del asesinato premeditado al ser formalmente detenido el 5 de agosto en Pangán por supuestas irregularidades a lo largo del proceso. Irregularidades que, lo que os digo, por más que insista Marco Garciamonte, la ley tailandesa no obligaba a que fuera delante de un abogado, ¿vale? De él. Ya fuera asignado a dedo, ya fuera asignado pagándolo o, ya os digo, de la justicia tailandesa. Con lo cual, ahí, de verdad, intentar argumentar con leyes europeas yo lo veo un poco absurdo. Bueno, durante el proceso judicial, el joven solo reconoció los cargos de profanación de cadáver por el descuartizamiento. Esto me hace mucha gracia cuando decimos, solo, ¿no? Como Carmen Balfagón en una rueda de prensa que dice, solo lo descuartizó. Y eso, hostia, tío, flipante. ¿Ha dicho eso? A ver, yo entiendo lo que quiere decir que de todas las cosas que se le dicen solamente hizo eso. Pero es que, de verdad, cuando escuché esa frase dije, ¿de verdad que ha dicho solo lo descuartizó? En fin, que están penados con un año de prisión. Es decir, ellos agarran incluso a que, como solamente ha reconocido esto, el año que ya ha cumplido, mañana podría estar libre. Si solamente es por lo que alega la defensa, ya estaría libre el día 29. O sea, flipante que a falta de tres días estemos hablando de que si fuera la condena menor, bueno, la condena menor sería homicidio imprudente de seis a ocho años, pero me refiero, si solamente fuera por el descuartizamiento, ya estaría en la calle, ¿no? En fin, lamentable, mi gente. Esperemos que se haga justicia con el Wiena Rieta que ya no va a poder visitar más a la familia, ni a su sobrina, ni a su hermana, ni a sus padres. Lo deja prácticamente, sobre todo a los padres, ¿no? Enterrados en vida. Darly, me imagino que vivirá con esta pena toda su vida, pero por supuesto, y esperemos que lo supere, pero los padres, me da a mí que es mayorcito y tal, le han quitado a su niño. Mi gente, lo dejamos por aquí y nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo.